Las hojas se revientan, se revientan Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cascabel El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez Dice que el matacán para el marcito en verano Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado Pala que las hojas se revientan Oye cuando mi guante mañana habrá luna nueva Pala que las hojas se revientan Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cascabel Dicen que el pueblo es cuero seco Lo pisan por un lado, con el otro se levantan Por eso tiene la piel florecida de esperanza Si le quitan el veneno al cascabel Gracias por ver el video.